Voy a tirarme una canita al aire Pues como tú también tengo derecho Si me engañaste con otras en la calle ¿Por qué te duele si fuiste mi maestro? No tienes derecho a reclamarme Te voy a dar de tu propia medicina No pienso acabar el resto de mi vida Encerrada entre cuartos y cocinas Hoy vas a ver todo lo que se siente Cuando te enteres que te están reemplazando Que la mujer que tanto has humillado Por otro hombre hoy te está cambiando Que la mujer que tanto has humillado Por otro hombre hoy te está cambiando Voy a tirarme una canita al aire Pues como tú también tengo derecho Si me engañaste con otras en la calle ¿Por qué te duele si fuiste mi maestro? Por mucho tiempo te estuve aquí esperando Que tú cambiarás pero todo fue en vano Noches enteras Noches enteras por ti Por otro hombre hoy te está cambiando Que la mujer que tanto has humillado Por otro hombre hoy te está cambiando 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 Y teás 이상bart Gracias